En medio del mar, buscando un puerto y anclar, tú vienes y vas, así como las olas. Soñando solo en tu libertad, sin admitir que la verdad te da miedo. Volver a amar, y yo te quiero liberar, y tú no ves lo que te puedo dar. Toma de mí, toma mi alma y te daré mi alegría. Toma mi cuerpo y sanaré tus heridas totalmente. Toma de mí, toma mi fe y seré yo el mar de tu isla. Toma mi amor y volverás a la vida misma. No te arrepentirás, no, ya no des marcha atrás, ya no des marcha atrás. No te arrepentirás, no te arrepentirás. Lanzas al fondo de la soledad. No te arrepentirás, nada puedo hacer. Cierras tus alas, para no volar. Soñando solo en tu libertad, sin admitir que la verdad te da miedo. Toma de mí, toma mi amor y te daré mi alegría. Toma mi cuerpo y sanaré tus heridas Totalmente Toma de mí, toma mi fe y seré yo el mar de tu isla Toma mi amor y volverás a la vida misma Tentamente Toma de mí, toma mi fe y seré yo el mar de tu isla Toma mi amor y volverás a la vida misma Lentamente No te arrepentirás, no Ya no desmarcha atrás Ya no desmarcha atrás No te arrepentirás, no desmarcha atrás